Te voy a compartir cuáles son los principales activos que debiéramos buscar en las soluciones que empleamos para hacer un hidrofacial. Bueno, primero vamos a analizar el objetivo de cada solución. La primera solución, su objetivo es exfoliativo, donde conviene que encontremos ácidos como el glicólico, el láctico, algún ácido como el acelaico, etc. Sí, podemos encontrar láctico, glicólico, cítrico, acelaico, etc. Este tipo de ácidos conviene que estén en la solución 1 del hidrofacial. Ahora veamos en la solución 2. ¿Cuál es el objetivo de la solución 2? El objetivo de la solución 2 es ayudarnos a desincrustar, a reblandecer un poquito más la grasa. En la primera solución, únicamente hicimos un proceso exfoliativo de la piel. En la segunda solución, ya nos interesa ir a penetrar un poquito más en el poro para que la grasa pueda salir con más facilidad. En esta segunda solución, es muy importante que haya sustancias que nos ayuden tanto a extraer la grasa, como también a equilibrar, digamos, en un momento dado, la secreción de grasa. En esta solución conviene que encontremos zinc, que nos ayuda como un antibiótico. Conviene que encontremos niacinamida, algunas vitaminas, también algunos minerales y que encontremos el ácido salicidico. Esto es lo que conviene que podamos encontrar en la solución 2, para que nosotros podamos estar dando a la piel lo que requiere, para ayudar no solo a reblandecer la grasa que ya está ocluida en el poro, sino también a equilibrar la función de la glándula sebácea a través de la neacinamida y el zinc principalmente. Con el ácido salicílico, lo que hacemos, por ser una sustancia que es liposoluble, nos tiene afinidad con las grasas, por eso es que nos permite el poder disolver un poco la grasa que tengamos atorada en el poro. Muy bien, pues esa es la solución 2. Vayamos a la solución 3. ¿Cuál es el objetivo de la solución 3? El objetivo es la hidratación, es la nutrición y antioxidación. ¿Por qué la antioxidación? Porque uno de los problemas más severos por los que pasamos es el proceso oxidativo. El proceso oxidativo nos acarrea hasta el acné. Se ha comprobado últimamente que tiene un origen en el proceso oxidativo, en el estrés oxidativo específicamente, así de que el proceso de envejecimiento, podríamos hablar de todo lo que sea deterioro de la piel, está involucrado el proceso oxidativo. Es por eso que los antioxidantes son determinantes en nuestra solución 3. Bueno, además de eso, por ejemplo, en el caso de las soluciones de hidrofacial, podemos encontrar también ácido hialurónico, colágeno marino, silicio orgánico, DMAE. El ácido hialurónico, pues sabemos que nos va a ayudar, como estamos haciendo un proceso de succión, estamos activando para que pueda ser asimilado lo que estamos aplicando. También los péptidos de colágeno marino, que también tiene un tipo de colágeno más similar. Tiene mucho tipo de colágeno 1, el colágeno marino tiene más de ese tipo que el otro tipo de colágeno. Por eso es que nos permite aportarle péptidos que requiere la dermis, ya que nuestra principal abundancia de colágeno es el colágeno 1 a nivel dérmico. Y también encontramos el silicio, el DMAE, les decía que, pues estábamos, cuando nosotros estamos realizando un hidrofacial, estamos haciendo un proceso que vamos a mejorar todo, además de la hidratación, estamos mejorando todo lo que es el tensado de la piel, la reafirmación de la piel, y pues le estamos dando los nutrientes que requiere la piel para lograr ese tensado. Así de que eso se lo damos a través del silicio y el DMAE. Y hablando también de las mismas soluciones, que añadimos además los antioxidantes muy potentes, como son el ácido elágico extraído de la granada, y que viene la concentración del ácido elágico que se utiliza, pues es una concentración del 99.5%, extracto muy concentrado que viene de la granada. También utilizamos el ácido ferúlico, que es un ácido que también tiene poderes anticancerígenos y despigmentantes. Ambos ácidos, tanto el elágico como el ferúlico. Tiene además el ácido lactobiónico. El ácido lactobiónico tiene la función de ayudar a volver a recuperar nuestra barrera de la piel. Esa es la función importante que desarrolla el ácido lactobiónico. Bueno, eso es en soluciones para hidrofacial, cuando deseamos que realmente sean muy completas, que no queremos que sea así como un hidrofacial, nada más así lo que la maquinita haga y ahí lo hago con cualquier cosa. No, debemos de buscar que tenga compuestos que realmente nos aporten a la piel, la nutrición y todos los compuestos que requiere para que esté en buen estado. Y bueno, con eso espero que les haya quedado claro y que les sirva esta información, sobre todo para que tomen buenas decisiones a la hora de hacer su procedimiento con sus clientes. puedan tener excelentes resultados. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.